Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Carmen Perugachi Hola, sí, mi nombre es Johnny Lema Mi nombre es Luis Cachihuango Mi nombre es Rodrigo Espinosa Mi nombre es José Conejo ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el condado King County y Washington? Yo vivo aquí en Washington, Seattle, ya vivo como 7 años Bueno, desde la primera vez que llegué a Estados Unidos Llegué acá a King County en el 2004 Y un poco más de 17 años Como 21 años Bueno, en Washington llevo como 21 años Tres en Snohomish County y 18 aquí en King County 25 años han pasado desde la última vez que he vuelto a Ecuador Muchas gracias ¿Y qué idioma usan en casa? En casa hablamos el español y también el quichua por mi niña que queremos que aprenda nuestra lengua ¿Y a qué comunidad indígena pertenece? ¿Y a qué comunidad indígena pertenece? Yo pertenezco a la comunidad De la comunidad de Quichua, Otavalo ¿Y qué idioma usan en casa? En casa utilizamos tanto el quichua como el español Quichua lo utilizamos es para comunicarnos con nuestra hija para tratar de enseñarle el lenguaje De la comunidad de Otavalo Principalmente de la comunidad de San Juan Alto Gracias ¿Y qué idioma usan en casa? El español y el quichua, la mayoría de las veces Yo vengo de la comunidad de Quichua, Otavalo, Ecuador, Sudamérica ¿Qué idioma usan en casa? Mayormente español, también inglés ¿Algo que haría diferente o igual si ocurría otra pandemia? Bueno, ahora nos tendríamos, como a veces con mi esposo conversamos y nos ponemos a reflexionar Y lo que haríamos es como ponernos a ahorrar un poco de lo que trabajamos Y apartar eso para en un futuro si viniera nuevamente otro tipo de problemas como estos Y pues también prepararle a mi hija para que ella se adapte a este nuevo mundo que estamos viviendo Y ella aprenda a ser también una niña muy fuerte y valiente Y ya pues será una mujer adulta Que ella aprenda a ahorrar y aprenda a recibir estas cosas con más tranquilidad Y sea muy prudente, ¿no? Porque es muy difícil vivir esto y fuera sin mucha familia también Y fuera de la casa y sin sus padres Y también no estuviese fuera difícil Pero que ella aprenda a ser fuerte Yo nunca he tenido un plan Un plan de catástrofes se puede decir Creo que nosotros vivimos día a día solamente confiando de que podemos salir de la puerta Y regresar en la tarde de regreso a la casa Y más no tenemos un plan de desastre se puede decir No tiene que ser llenarnos de equipamientos Sino solamente el de tener a dónde acudir A las personas a quién acudir Es algo que no teníamos para nada Así es de que pienso de que eso sería algo que hiciera diferente Para poder tener un poquito más de respaldo Junto con otras personas Personas cercanas, amistades, conocidos Creo que seguiría haciendo lo mismo Trabajar y buscar medios de sustentamiento No importa dónde trabaje Creo que lo importante es tener una casa, un techo, un lugar para comer Y también para cambiarse De ropa, lo que sea Pero el trabajo nunca falta Así es que uno busca ¿Cuáles cree que fueron nuestras debilidades y fortalezas como comunidad KITRA durante el COVID? Bueno, nuestra debilidad sería como Yo hablo como mi familia Para mí fue muy difícil el tiempo de que Llegó este tiempo en momentos de que Habíamos cerrado ya el local de nuestro trabajo Todavía estuvimos esperando la expectativa de ya del verano Pero pasó esto, entonces se cerró todo Y económicamente pues empezamos a gastarnos Hasta los últimos centavos de nuestros ahorros Y no sabíamos cómo poder ayudarnos Nos mandaban links que busquemos ayuda Pero al no tener documentos Fue muy, muy difícil adquirir esas ayudas del gobierno La independencia que tiene una persona de la comunidad KITRA Creo que somos muy conocidos por ser muy independientes Y eso ha causado tanto ventajas y desventajas La debilidad es de que eso nos ha ayudado A querer hacer soluciones Crear soluciones a cuenta propia Lo cual en una situación de esta magnitud Ha sido muy, pero muy difícil Creo que la mayoría de la comunidad KITRA Que vive aquí en el Norwest Aquí la mayoría solo nos dedicamos a un solo tipo de trabajo Nuestra debilidad fue el comercio Que ya no se pudo hacer Y la búsqueda de nuestra debilidad Fue no poder salir rápido de ese círculo que tenemos Y tratar de buscar otro medio de trabajo Para salir adelante Pero de una manera u otra Algunos que he conocido Algunos amigos Igual como mi persona Buscamos maneras de tener ingresos Y así no podemos No hemos hecho cosas que No hemos hecho nunca Hubo trabajos que nunca habíamos hecho Lo comenzamos a hacer Porque era parte de la sobrevivencia Con eso pudimos salir adelante Yo creo que es nuestra fortaleza Es seguir trabajando ¿Puede explicarte cómo le afectó la pandemia a su comercio Y la importancia de eso Siendo KITRA y quizás Mindalea también? Bueno, en mi experiencia Como nosotros como familia También hacemos el trabajo del comercio Y nosotros siempre estamos expectantes De trabajar por medio de ferias Eventos Y eso es nuestro sustento Para casa, para el hogar Pero al saber que eso no No iba a pasar Pues estaba Estaba muy difícil, ¿no? Y más que todo Y si nosotros no sabíamos hacer otra cosa Bueno Como muchos de los Mindalaes Que somos residentes aquí en el Aquí en County Dependemos mucho del mercado Ya sea en un mercado Dentro de un centro comercial O también de eventos y ferias Que realizan a sus alrededores Dependemos en 100% Esta pandemia afectó directamente A toda clase de actividad En donde hay aglomeración de gente Lo cual nos afectó en un 100% No había ningún evento para ese año El primer año del 2020 Y eso a nosotros Nos afectó tanto Que tuvimos que buscar Alguna alternativa Alguna alternativa de inmediato Es por eso que En mi caso Traté de hacer un trabajo Con la ayuda de una persona Que se dedicaba a hacer Trabajos de En la construcción Y mantenimiento del hogar Los indígenas Tratabanlo En su mayoría En su mayoría Siempre Desde que mi abuelo Mi abuelo Mi papá Siempre se han dedicado al comercio Y es lo único Que hemos hecho Desde pequeños Desde temprana edad Hemos comenzado A hacer el comercio Y iba a ocupar Al mercado A las ferias A hacer el comercio Entonces Como es el único medio Que conocíamos Para sobrevivir La cual nos ha ayudado Puedo decir Que nos ha ayudado A viajar por todo lado Nos ha ayudado Con el tipo de comercio Nos hemos desenvuelto En cualquier parte del mundo He viajado Por muchas partes Y gracias al conocimiento Del comercio Que mis padres Y mi abuelo Nos enseñaron Hemos podido Salir adelante Hemos podido sobrevivir Entonces Y cuando llegó la pandemia Nos vimos frustrados Porque no podíamos hacer Algo que es Fácil para nosotros Y tratar de desenvolvernos En otro ambiente En otro medio Para sobrevivir Se hizo más difícil Y como los indígenas Es el círculo Es el círculo Donde no podíamos salir Y mucha gente Según escuché No sé Si es verdad Que decidieron mejor No hacerlo Y esperar a que A ver si comienza otra vez El negocio Las ferias Los eventos Para poder salir otra vez ¿Tiene algún mensaje Para la comunidad Que traga unos Pensamientos finales? Bueno Bueno yo como Mujer Quichua También Me gustaría Que nuestra comunidad Nuestros amigos Compañeros Nos unamos A tener un poquito Más de diálogo Sobre estas cosas Para En un futuro Prepararnos Gracias a Dios Todos estamos trabajando Sí Pero no todos Podemos tener Esa misma Preparación Mental Psicológica Y unirnos Para decir Estamos bien Levantémonos Si necesitan Ayuda económica Tomen Para las compras O necesitan Ayuda de salud Busquemos acá Hagamos esto O sea Unirnos más Porque somos muy pocos No somos Por cantidad Y eso sería Un buen legado Dejar a nuestros A nuestros hijos A nuestra A nuestra descendencia A ser unidos No a vivir Nomás Por vivir Ah sí Hola Y sí Y ya Nos tenemos que aprender A unirnos Lo digo yo Porque también yo A veces He sido una mujer Que me he desunido Porque he tenido miedo De acercarme Porque tal vez No me acoplo mucho A la mentalidad De la otra persona Pero sí sería bueno De unirnos Y dejar un buen legado A nuestra descendencia A nuestros hijos Últimamente Esta clase de proyecto Nos ha permitido Entablar conversaciones Abrir temas De conversación Importantes Para la comunidad Lo cual es bueno Pienso de que Eso debería De continuar Aún más No sólo En este Momento De pandemia Sino Incluso Después Para que eso Pueda ser visto Por Por la siguiente Generación Porque Al comienzo Había dicho De que El individualismo Nos pone En gran riesgo Y nos pone También En una situación Muy difícil De afrontar Especialmente En este En esta pandemia Que ocurrió Si es de que Solamente Le animaría A todos Mínimos De la comunidad Que sigamos Participando Y que Y que esto Sea un poco Un poco más Centrado Con la visión De que Es un gran beneficio Para nosotros Y para Nuestra siguiente Generación Que sigan Trabajando Que sigan Que se unan Más Que no hay Tiempo Para estar Peleando Por cosas Que no son Necesarias Y que Aunque venga Otra pandemia La unidad Siempre Tiene que Estar ahí Para ayudarnos De uno A otro Sin Pensar Sin ser Egoístas Verdad Y tiene Unos Mensajes Finales Para King County Bueno Como King County Primeramente Les doy Gracias Porque nos Han dado Esta oportunidad De estar Unidos Con ellos Para recibir Un poco De ayuda De charla Entonces Le doy Gracias Y que Por favor Sigan Sigan Ayudándonos Nosotros Como comunidad Quechua También Y como Migrantes Que nos Ayuden Y que Que sigan Para adelante Y que Que gracias Gracias Por lo que Nos ha ayudado Ah Solo podría Decir De que Eh Como un Inmigrante Más Este es Un Es un País De oportunidades Es un País Multicultural Y que Solo podría Decirle De que Aunque 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 Seamos Pocos Eh Van a Ver Siempre Van a Ver Estas Necesidades En las Comunidades De diferentes Partes Del mundo Que Residen Ahora Ya Aquí En este En este Condado Y que Aunque Parezcamos Que no Alzamos Nuestra voz Estamos Presentes Así es que Solamente Podría decir Que Que las Ayudas Eh Siempre Nos van a Caer muy Bien En cualquier Momento Muchas Muchos Gracias Es una comunidad tan pequeña, llena de montañas, de animales, de ríos, de lagos. Entonces, pues yo eso extraño de mi niñez, porque yo mi niñez, toda mi niñez me crié en Zuleta. Pues de ahí ya voy a vivir a la capital que es Quito, Ecuador. Y ya la ciudad es muy diferente. Pero aquí, aquí en Estados Unidos, lo que estoy viviendo aquí, extraño mucho estar allá. Extraño mucho las montañas, la comida, la calidez de las personas. Ahí todos nos conocemos porque es un pueblo tan pequeño que ahí nos conocemos todos. Quienes son sus hijos, quiénes son sus nietos, quién es el abuelo, quién es esa persona. Entonces extraño esa calidez de personas, de gente que vivimos ahí. Y aquí no. Entonces sabemos que usted es músico y ¿por cuántos años ha estado haciendo eso ya? Casi, bueno, no recuerdo, yo pienso que unos 40 años. Oh, wow. Entonces la mayoría de su vida. La mayoría de mi vida empecé como los 12 años, más o menos. Pero ya tenía antes, como a los 8 años, 10 años, ya tenía esa curiosidad de aprender algo de la música, más que todo andina. ¿Y qué significa para usted siendo músico, tocando su flauta? ¿Qué significa eso para usted personalmente? Bueno, para mí, primeramente la música es mi pasión. Es lo que, con lo que crecí, con lo que quise aprender y con lo que quiero llevar toda la vida hasta cuando pueda, ¿no? Entonces, es todo para mí. La música es alegría, apenas relajarse, compartir y fiesta o tristeza. Es todo para mí la música. Y la pandemia, ¿cómo le afectó psicológicamente? Pues sí, fue bastante grave la situación que pasamos porque uno no sabía qué es lo que va a pasar. Y pienso que muchos empezaron a tener un miedo. Yo tuve miedo también de, dije, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Y entonces, sí, pienso que todos o muchos experimentaron esa cosa, ese temor de qué va a pasar. Y los primeros días que cuando pude salir después de dos o tres semanas a comprar algo, después de estar encerrado todo ese tiempo, y miré igual todas las calles vacías, o sea, me puso muy triste y dije, recordé muchas, hasta de películas que como, como en el planeta ya no había nadie, no había gente. Entonces, como que, mucha nostalgia. Sí, momentos de nostalgia, de estrés, desesperación, falta de sueño, sí, todas las cosas, sí. Y en términos musicales, ¿usted cree que hay ese Randy Randy? Sí, también existe eso, pues, este, siempre hay la experiencia de encontrarse con, con diferentes músicos y compartir. Entonces, es una forma de ayudarse de, tal vez, hacer un poco más dinero. Y muchas veces también, otros músicos, cuando uno está tocando, también vienen y le ayudan. Entonces, eso le motiva a uno también a ver a otra gente y ayudarles, porque no es fácil estar tocando ahí. Tuve la experiencia hace como un mes, en diciembre, hay un señor que toca aquí en el Fred Mayer, que toca el violín y, y me imaginaba, recordaba cuán, cuán duro es tocar en el frío. Entonces, yo iba y también le ayudaba, porque sé que es, es duro. Entonces, sí, ahí es la cosa siempre de ayudar, compartir entre músicos. Ok. Usted hacía, ah, música, trabajaba con la música antes de la pandemia, como un negocio, ¿cierto? Pero también tenía otros trabajos. Sí, bueno, como le digo, siempre con la música ha sido lo primero que, como puede ser como mi primer trabajo. Pero siempre también estaba, pues, días del, entre días de la semana, de lunes a viernes, este, trabajaba en un restaurante. En varios lugares de, diferentes tipos de comida, comida mexicana, haciendo pizzas. También trabajé, antes trabajé cortando la hierba. Ya. ¿Y cómo afectó la pandemia a esos trabajos? Pues, pues mucho, porque no sabíamos qué iba a pasar. Y al final, bueno, perdí el trabajo, pero encontré otro, pero... O sea, era, sí, nunca regresé ahí donde trabajaba. Ajá. No, no nos, no nos volvieron a contratar o no nos contactaron otra vez, entonces tuve que buscar otro trabajo. ¿Aplicó para unemployment o en cualquier beneficio? No, sí, bueno, el dueño donde yo trabajo ahora me dijo que, que podía aplicar, pero después dijo que tal vez, pues, porque no, no era residente, no, no podía aplicar para eso. Oh, well, muchas gracias por, ah, compartir esto con nosotros. Y para últimas palabras, quisiera decir un mensaje a la comunidad quichua. Que nos mantengamos unidos, que tratemos de compartir más. Ajá. Y gracias a todos por estar aquí. Y espero que siempre sigamos adelante y nos compartamos más en cualquier día o cualquier momento. Ajá. Tratar de estar juntos. Ajá, y le gustaría decir algún mensaje al condado de King County, porque usted ha vivido mucho tiempo ya aquí, ¿ya? Pues, solamente agradecer por muchas cosas buenas que hay aquí, especialmente en esta ciudad, en este estado, porque he vivido en muchos lugares de aquí, en otros estados y nunca he tenido la experiencia. Y esto es como, como mi hogar aquí, como mi segundo país. Ajá. Entonces, sí, agradecer mucho al, al, aquí. ¿Algo nuevo ha pasado en la pandemia en términos de hobbies o, you know? Como, como, más importante, ¿cómo lidiaron con la pandemia? Porque afectó a todos. Sí. Sí. ¿No hay psicológicamente o, like, cómo, ajá? No sé, a mí, a mí, a mí en particular, me ha pasado algo bueno y algo malo también. Ok. Lo primero es que, es que prácticamente ahora era una temporada en la que siempre me voy al Ecuador. Oh, ok. Ajá, y, y, y como siempre ya, me fui ya con tantas ganas ya. Llegué, pasó, pasé bien. Ajá. Y como ya tengo una fecha de regreso, es como que mentalmente ya estás listo para regresar. Ajá. Unos, unos dos semanas, y yo dije, ¿por qué? Porque me faltaban 15 días justo para volver. ¿Y para cuánto tiempo se va al Ecuador? Eh, casi siempre me voy por dos meses. Ah, ok. Y cuando ya iba a volver, escuché esto de la pandemia, que ni sé cuánto, y dije, ah, ok, todavía me faltan 15 días. En ese día ya se debe resolver. Ya, creo que todos pensábamos eso. Ajá, y en 15 días se cerró el aeropuerto. Ajá, ajá, ajá. Y lo, lo bueno de eso que se cerró el aeropuerto es que, eh, casi después de casi 20 años de pasado con mi familia, medio año, porque, de una o de otra manera, claro, si tuviera el chance hubiera regresado, porque tenía que regresar, pero obligadamente me quedé. Yo creo que fue una buena cosa esto. Ajá. Eso fue el lado bueno, porque, no voluntariamente, pero obligadamente disfruté de mi familia casi después de 20 años, por seis meses seguidos. Eso les afectó, porque también la comunidad Kichwa no pudo reunirse, like, para, ¿qué, dos años o tres ya? Ah, entonces, ¿eso les afectó en alguna manera o extrañaban? Eh, no sé, no sé, no sé qué piensan. Yo pienso que sí, bueno, sí, los que estamos, estamos aquí, porque pienso que somos pocos, o sea, sí, sí extrañamos. O sea, a veces digo, porque, ok, le mando un mensaje a él, ¿dónde está? O sea, para verle un rato, ¿no? Porque somos pocos. Entonces, sí, yo sí, sí, sí extrañaba, decir, ¿cuándo nos reuniremos? Pero, y las cosas anécdotas y divertidas que han salido de la pandemia es que tal vez cada uno de nosotros empezamos a sacar cosas que no sabíamos que podíamos hacer. Como en mi caso yo aprendí a hacer las mascarillas, pero, pero, fue, fue un proceso medio chistoso, porque cuando empezó, como dije, a las dos o tres semanas recién salía a comprar, dije, porque ya pues se acaba la, 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 la comida, ¿no? Entonces, entonces no sabía cómo salir. Así que agarré un, un calentador y le corté las, aquí, y corté así unos, dos pedazos, unos cuadrados, y tenía ahí, creo que, no sé de dónde me saqué unas ligas. Del calzo, las ligas. Entonces, me puse a coser, así, viendo más o menos ahí cómo, cómo estaban las, las, las mascarillas, las quirúrgicas, así, ese modelo. Entonces, y después cuando ya, pues, salí. ¿Y tenías máquina? No, a la mano, digo, al principio no tenías máquina. Entonces, a, a la mano, entonces, todo estaba cosiendo así, y, y con esa mascarilla me fui. Era una, bien gruesota, porque un calentador grueso, pues. Entonces, dije, bueno, pues, me ingenio, es así, yo, es, miré, así, como las estaban indicando en la televisión, cómo son las mascarillas, y, ya, pero total, es que salía así a, a comprar. Entonces, dije, si puedo hacer a mano, pues, voy a tratar de hacer, conseguir una máquina, y, sí, creo que tenía una máquina, pero, no la había usado. Dije, y ahora, pues, todo, todo estaba cerrado. Digo, y ahora, ¿dónde tela? ¿Dónde compro la tela para hacer las mascarillas? Así que, un par de camisetas tuve que cortarle, así, así, y después, ese dije, para, para, para mí, para cambiar, ¿no? Y, y después, dije, bueno, fui a Alfred Mayer, y ahí, ahí donde estaban vendiendo la ropa, dije, voy a comprar esta tela, así que, empecé a comprar pijamas, de las extra larges, las más grandotas, y estaban de rebaja, pues, de, y, dije, de aquí voy a cortar, dije, así, y empecé a hacer de, de un par de pijamas que compré ahí. Oh, my gosh, no sabía, ya, eso. Y, ya, después, miren, muchos tutoriales, también me hice las, que decían que, de las, de las botellas de, de Coca-Cola, o de, para hacer las de estas. De chíos. También, así, sí, me hice también de esas, o sea, me llegó, así, unas ideas, y, entonces, digo, o sea, todo eso, nos hizo ver que podemos hacer creativos, y, muchas cosas. Ya, bien creativo, ya. Y, después, ya empecé, ya, con la máquina, y, ya, este, y a ser mejor, a ver, otros modelos, y, ya, pues, me descargué los moldes, y, ya, ya, me salían, me salían mejor. Y, ya, y entre los amigos, ya me empezaron, ya, me decían, les digo, tengo mascarillas, y, me empezaron a comprar todos los amigos, o sea, ya, mis, me, me, empezaron a conocer. O sea, ya, y, ya, y, sí, 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 vendí mucho. Oh, eso es super, ya. No sabían que está hecho en el calentado viejo. No, después, ya, poco, poco, fueron, la primera que conseguí fue en la tienda, D. Michael's, y, ya, ya. Y, entonces, y, conseguí un poco de tela, y, ya, de diferentes colores, y, ahí, empecé a hacer, pues, ya, con este tipo de tela, y, era mejor, hacer. ¿Cómo el negocio ha cambiado para ustedes? No sé, en mi caso particular más bien yo perdí el negocio prácticamente porque yo me quedé medio año en Ecuador y ya tenía que volver y cuando se abrió el aeropuerto volví y llegué acá y eso es lo raro cuando estás en Ecuador te da ganas de venir entonces después de seis meses si tenía ganas de venir y vine y llegué acá y estuve como ocho días comiendo viendo televisión netflix y salía caminaba regresaba comía y veía netflix pero en ocho días ya dije y ahora qué voy a hacer y el dinero también se me estaba acabando y estaba atrasado en las rentas y ahora y no había ferias entonces mi primo estaba trabajando en jardinería entonces le llamé a mi primo le digo ve que esto es que estás trabajando en jardinería si me dice quieres trabajar yo digo oye me fui y me pusieron pero no ha estado trabajando en jardinería ha estado trabajando de todo de torero ha estado haciendo lo que sea entonces cuando llegué me pusieron a pintar una casa de dos pisos y en la escalera así yo colgado medio temblando las piernas y pintando así colgado y ahí ya ya me despeché porque el sol era terrible estuve haciendo eso en pleno verano aunque vino de ecuador si demasiado es el calor aquí después busqué trabajo me eché a trabajar en amazon wow ok y empecé a trabajar en los turnos de noche porque estaban pagando mejor en los turnos de noche dije voy a meterme ajá y daban bonos eso es lo que más me tentó pero cuando trabajas para alguien el dinero no te alcanza para nada más que para vivir eso aprendiste para pagar renta para comer para o sea alcanza para vivir ya y no me sobraba para nada para nada porque yo necesitaba irme a ecuador ya entonces no tenía extra dinero para nada entonces dije voy a trabajar un segundo trabajo ya para poder ahorrar y tener dinero para irme al ecuador y empecé a trabajar en otro trabajo entonces trabajaba de noche toda la noche y trabajaba en mi segundo trabajo de 11 a 4 y media de la tarde y ese y ese mi extra trabajo es el que yo supuestamente estuve ahorrando para irme al ecuador pero el problema es que no tenía tiempo de dormir es que trabajaba desde las seis de la tarde hasta las cuatro y media de la mañana y el otro trabajo y el otro trabajo empezaba a las diez y media de la mañana hasta las cuatro de la tarde entonces tenía un lapso de cinco horas para dormir cuatro horas más o menos me despertaba me iba al trabajo salía me iba al trabajo de amazon parqueaba mi carro al frente del trabajo dormía una hora y empezaba mi turno de noche y así pasé diez meses y me iba a morir ya podemos ya podemos retroceder un poco puedo preguntar cuánto y si es en amazon te pagan por hora me pagaban 17 50 la hora y con eso no era suficiente y viviendo solo porque viviendo solo es que hay muchos gastos de estos cuando uno se da cuenta es que toca es que encima que hay que comer hay que pagar teléfono hay que pagar renta hay que pagar cada seguro del carro toca tomar frías café y esos gastos extras de dónde saco tu vida bush y ya no pudiste sin tener pero no es verdad ya había bastantes personas que no tuvieron y no podían hacer y no la renta y no y por eso empezaron like estos programas también ustedes creen que esos programas design han ayudado en alguna manera o no o en sus experiencias en un comienzo perdón este en un comienzo sí de alguna manera yo pienso que nos ayudó por lo menos con la existencia de king county por ejemplo con los con los con las tarjetas para el para 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 comprar en los supermercados por ejemplo algo es algo no en mi caso por ejemplo me devolvió una parte de los taxes que reporte del 19 me devolvió una parte bueno algo es algo que ayuda a amortiguar los gastos también otro o hubo un programa para ejemplo para solicitar para para personas que tienen bienes por ejemplo y yo la vi yo la vi yo la revisé y yo la vi muy mucha mucha burocracia muy mucho mucho muy complejo y te dieron algo no 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 que era que era el final la palabra final sobre eso te contactaron bueno digamos sí 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 bueno claro no te dijeron porque muchos aplicantes pero bueno al margen de al margen de eso lo que en mi caso lo que yo tuve que hacer es que al ver que aquí por ejemplo en el estado de washington se cancelaron todos los festivales entonces lo que lo que uno hace para para vivir digamos con la forma de vivir haciendo digamos en este caso comercio y para vivir de la misma dinámica por ejemplo tuve que ver otras alternativas en este caso digamos encontré festivales no cada fin de semana pero eso fue en el por ejemplo en 2020 que esporádicamente tuve no pero tuve que irme fuera de washington por decirte que sea 6 8 horas de viaje así y encontré los festivales pequeñitos pero en medio de la nada no había ido no y recuerdo que es algo anecdótico también me acuerdo que fui a montana ya un poquito pequeñito y creo que es que es en el medio de la nada y creo que la gente ni siquiera sabía que existía el cobre ni una persona tenía máscara ni una persona y encima de eso creo que fue la primera vez que vieron alguien con el producto que yo vendía y y salió bien no compraron ya sí sí me quedé sorprendido porque era por decirte un festival de dos días pero cada día era que se yo unos tres horas de hacer business si perdías si perdías esas tres horas ya pierdes el día solamente digamos era para el rodeo que duraban dos horas dos horas en ese lapso de tiempo nomás tenías que hacer vender y si resultó ustedes identifican como mindalea entonces mindalea o mindalas pienso que primeramente el término yo no lo conocía hasta hace poco es un término que se utiliza para identificar digamos a alguien que hace comercio que hace intercambio que viaja y que digamos en otras palabras se busca la vida y hace música también claro porque digamos en nuestra cultura no es solamente el comercio sino también es música somos multidisciplinarios y no hay algo se improvisamos esto y lo hacemos aprendemos yo nunca he escuchado hasta que hasta que surgió ese documental y eso que no sé no sé o sea tal vez estoy equivocado no pero yo pienso que se debería buscar una 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 palabra más concreta para para la para este asunto del mindalai porque mindalai parece que es una palabra muy no sé muy técnica tal vez para las para como se dice para archivos para para escribir datos para especialmente archivar sería tal vez alguna palabra bien correcta no es técnica más que todo pero yo creo que o sea no sé yo personalmente no me identifico tanto decir a que te dedicas yo soy un mindalai no yo no me tal vez identifica no sé tal vez soy no sé no pero yo creo que tal vez no sé técnicamente si identifica la palabra pero yo no siento decir soy mindalai entonces hablando de identificación también hemos hablado a algunos indígenas de nuestra comunidad en cómo te identificas hay usualmente indígena de norteamérica alaska 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 nativo no es cierto o hay blanco y latino latino hispanico latino o other como ustedes se sienten eso y que saben decir en eso porque no sé yo me sabía confundir bastante con eso y después no sabía que alguien también lo hacía hasta que hablé con otros indígenas también se ha pasado digamos en estos en estos años de vivir acá no y por ejemplo ha habido ocasiones de llenar formularios por ejemplo cuando se tiene niñas por cualquier otra razón por ejemplo y no hay una casilla para nosotros donde podemos encajar si hacemos un análisis y buscamos digamos una cosa donde encaje nosotros en base a nuestro grupo étnico y región no hay pues muchas veces muchas veces yo he puesto other o al lado le pongo quichua quichua en mi casa tal igual quichua en bahia siempre si siempre other porque no hay otra más claro ajá muy interesante y usted adonso yo me hace reír porque yo me hace reír porque porque no hay en realidad pues para identificar seguro no y quien quiera que haga los formularios de esos no se detienen a pensar simplemente es un mundo muy chiquito para ellos y ya claro ajá o sea no es casi como que no tienen más apertura no hay imaginación prácticamente casi como todos los de aquí piensan que Sudamérica es México y nada más de ahí más para abajo no creo que hay ajá entonces no hay de otra que poner other nomás y nada más o a veces cuando hay opción de no contestar mejor no contesto simplemente ajá ajá o a veces me se reír y se poner en caucasian white ajá 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 entonces ustedes no identifican como cuando dice el latino no no creo realmente no no creo porque ese término viene o sea digamos con la llegada de los europeos acá ajá pero nosotros al margen de todo eso existimos hemos existido por milenios acá ajá entonces digamos ya existió una civilización digamos completa digamos no ajá completa entonces para hacer una forma de vivir digamos no entonces es la razón primaria digamos para uno no identificarse con ninguno de esos términos como hispanos o latinos o sea no es que se quiera digamos uno segregar de esa terminología o de ese grupo social no simplemente que nosotros digamos ya hemos estado por milenios ya no Miguel hay digamos suficiente razón digamos toda la razón para uno identificarse como uno mismo y no como digamos como hispano o latino No hay nada de, digamos, de, no hay nada de repudio, no hay nada de eso. Simplemente, digamos, hay que, digamos, hay que identificar nada más. Entonces, para terminar, rapidito, ¿tienen algún mensaje para la comunidad quichua? ¿Qué quieren decir o comentario? No, simplemente que no nos confiemos todavía. Hay que cuidarnos todavía. Eso sería lo único, yo pienso. Porque el resto creo que cada quien sabe mucho más. Cuidarse es lo más importante. Yo, pues a los de aquí, a los que estamos aquí, que estemos así en contacto, que nos mantengamos. Y esto nos ayuda a estar, por ejemplo, estar felices, les vemos otra vez y hace que, porque si no, a veces yo sí pienso, ¿qué estará haciendo? El Lord no le he visto. Entonces, pero esto hace bien de estar aquí, que si raro estamos aquí, que estemos un poco más unidos, que tratemos de estar más en contacto, porque los demás de allá, pues, están con sus familias. Y como dices, o sea, en las redes sociales, se sabe una cosa, otra cosa, pero, pero es nada más hasta ahí llega, pero aquí los que estamos aquí. Sí, es cierto, que estemos más unidos, más en contacto. Sí, es verdad, es verdad. Pues, muchas gracias por esta entrevista, y muchas gracias por venir, y sus tiempos, y todo eso. Y llamarán nomás cuando quieran. Cuando quieran. Yeah. Thank you. Gracias. Gracias. No. No. Gracias por ver el video.